Bueno, otro de los temas, y cambiando también de tema, que se ha hablado y mucho en cuanto a la economía tiene que ver con que se ha desacelerado la demanda de dinero en el mes de julio. ¿Qué análisis se puede hacer de esto? La demanda de dinero tiene que ver fundamentalmente con lo que está ocurriendo en la economía. Sabemos que desde fines del mes de mayo hubo una especie de corrida cambiaria porque la población no quería el peso y buscaba algún refugio, fundamentalmente lo que es el tipo de cambio, el dólar, la moneda de referencia. Lo que ha ocurrido en el mes de julio es que la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero que se inyectó en la economía, creció interanualmente un 30%. Pero lo que necesita la gente, lo que demanda la gente de pesos, creció solamente un 18%. Es decir, la gente no quiere pesos. Como se dice en la jerga, se los quiere sacar de encima lo más rápido posible porque saben que pierde valor. Y esto genera un problema, genera un problema porque al sacárselo encima cada vez más rápido lo hace circular a una velocidad más rápida y esto termina generando inflación. Si la base monetaria crece al 30% interanual, quiere decir que la inflación muy difícilmente esté por debajo de ese valor este año.